Música Este Día de la Música nace con la intención de propiciar, de fomentar un encuentro de músicos en el medio rural, como es en este caso en Zalamea de la Serena, un poco también como reivindicación del importantísimo papel que tiene la música en nuestra vida y la cultura, y sobre todo también con la posibilidad de demostrar que hacer un encuentro de este tipo, un encuentro de músicos, incluso con músicos que vienen de fuera de Extremadura, es posible en un pueblo pequeño como el nuestro, donde será una perfecta comunión entre lo que es la gente y por supuesto también los músicos. Deciros que hemos ido creciendo o han ido creciendo en las distintas experiencias y actividades que tenemos que ofrecer. Comentar que uno de los objetivos principales, evidentemente, de celebrar esta fiesta de la música, tiene que ver con la cultura, con el ocio y con poner en valor ese desarrollo cultural que sí que hay en las zonas rurales, pero también hay un doble objetivo porque entendemos también que la cultura en nuestro pueblo es uno de los elementos de desarrollo de nuestro municipio, igual que hay otros municipios que tienen su fuente principal de empleo y de riqueza en el tema de la construcción, en el tema de la agricultura, en la transformación de los productos agrícolas, pues en nuestro municipio el tema de la cultura y del patrimonio adquiere un valor especial por todos los recursos históricos y artísticos que tenemos y todos los recursos culturales y patrimoniales. Que surgen en otros sitios, o sea, como podríamos decir, hay un encuentro de músicos en Argentina, que al final nosotros también nos basamos mucho en esa filosofía de encuentro, de unificar y visibilizar todo el trabajo que se está haciendo en cuestión de música y el trabajo que conlleva detrás, pues era un poco eso, unificar, teniendo un espacio físico donde ellos pudieran estar y pudieran mostrar el trabajo que realizan. O sea, es eso, un día de festividad de la música. Nosotros no queríamos centrarnos, a lo mejor, como puede ser casos de festivales que están centrados en un estilo musical o en una afluencia de gente determinada. Nosotros queríamos hacer simplemente una festividad de la música, que todo el mundo que tenga el interés o sus gustos por una atracción de música, pues tuviera cabida en este espacio. O sea, por ahí que tengamos estilos desde rumba, flamenco, hasta jazz, hasta, bueno, verbena, dj, o sea, damos un poco cabida a todos los estilos musicales que se están haciendo, centrados en la comarca o en Extremadura o en algunos casos de grupos y bandas que vienen de fuera de Extremadura. Y para este año quisimos introducir una serie de novedades, como son, por ejemplo, otro tipo de talleres infantiles o también una exposición de arte que también se plantea para hacer en la localidad. Y en cuanto al programa propiamente dicho, por ejemplo, una de las novedades también es la presentación del Día de la Música en el yacimiento arqueológico de Cancho Roano, que también es una forma de poner en valor el patrimonio histórico que tiene la localidad y combinarlo con otras expresiones artísticas y culturales, como es el Día de la Música. Fue una mandadura bastante buena, estuve representando a Extremadura en la Feria de la Música en Ébora, y donde se presentó la guía de la música y fui una de las representantes junto a Pilar Bollero y a Chloe Ben. Y luego, bueno, pues suerte que tuve, me llamaron también para el UOMA, he estado en el 25 aniversario del UOMA y la verdad que fue una experiencia increíble. Y bueno, y seguidamente me llamaron del Día de la Música para actuar en la segunda edición del Día de la Música de Zalamea de la Serena. Y para mí, la verdad que me hizo muchísima ilusión, ya que soy de allí, la tierra siempre tira, y también valorar la gran labor que hacen, porque es muy complicado, con tan pocos recursos, que saquen adelante un festival tan maravilloso, porque la verdad que tiene diferentes estilos de música, y para mí eso, para mí la música es la vida misma.